¿Qué es lo que de verdad importa? En AntBank sabemos que la tranquilidad y el bienestar futuros son de máxima prioridad para usted y su familia. Por eso, le ofrecemos soluciones de inversión únicas y personalizadas. Conozca a los mejores expertos en asesoramiento y gestión patrimonial en el 900-255-256 o en AntBank.es. AntBank. Cuidamos su patrimonio. Protegemos su futuro. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos de una temática que cada vez se está sentando más como materia de inversión. Hablamos de la robótica y la automatización y cómo también la geopolítica está impulsando este proceso. Para ello, contamos con la presencia de Antonio González de AXA. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar otra vez con vosotros con muchas ganas de comentar este tema. El placer es nuestro. Y bien, Antonio, para comenzar, sí que me gustaría que nos contaras acerca de qué es exactamente la robotización y la automatización y en qué grado de desarrollo en estas materias nos encontramos actualmente. Además, me gustaría preguntarte si hemos visto los cambios más grandes o quizás aún estamos en una fase temprana del desarrollo. Sí, pues la verdad que es una temática que no es nada fácil de acotar, ¿no? De dónde empieza y dónde acaba la robótica y la automatización. Podríamos decir que son las tecnologías y los procesos que permiten mejorar la eficiencia, la precisión, la seguridad, la productividad, realizando trabajos complejos a gran escala o trabajos de riesgo o aplicaciones críticas que requieren mucha precisión. Entonces, es una temática en ese sentido que es una temática muy amplia y muy transversal. Yo creo que para que todos entendamos un ejemplo muy clásico es el de la automoción, ¿no? Cómo realmente este sector ha sido capaz de incluir los robots en todas las fases de su proceso productivo, pero realmente aplica a muchísimos otros sectores, ¿no? Podemos hablar de la industria de procesamiento de alimentos, incluso de la agricultura y la ganadería, ¿no? Cómo se está automatizando incluso las granjas. Yo creo que si te parece luego comentamos un poco con más detalle los sectores en sí, yo creo que se va a entender incluso mejor. Bueno, en cuanto a la fase, si bien es cierto que es un sector maduro, es decir, es un sector que lleva más de una década desarrollándose y que ha producido unos cambios estructurales muy fuertes, es decir, ha revolucionado muchos sectores y muchas industrias. Entonces, si bien es un sector más maduro, como puede ser, yo qué sé, el metaverso o la inteligencia artificial, es cierto que todavía le queda mucho futuro y todavía queda muchísimo recorrido en este sentido, por ejemplo, pues aplicándose a compañías más pequeñas. Yo creo que un ejemplo muy claro, muy cotidiano que tenemos en el día a día es una farmacia, ¿no? Cómo has sido capaces de implementar esta tecnología. Tú cuando vas, tienes una receta y en cinco segundos tienes el medicamento, ¿no? Y a través de sistemas de visión, a través de un software que automatiza tu stock y a través de un robot, porque no deja de ser un robot, han conseguido aumentar la productividad y la eficiencia, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco lo que podemos esperar de cara al futuro en muchos otros sectores, en muchas otras industrias y a un nivel mucho más minorista. Pero es que incluso a un nivel individual, cuando se produzca la democratización de esta tecnología, cuando sea cada vez más barata y más flexible, ¿no? Es algo que ya está ocurriendo a día de hoy. Podemos esperar que pase a formar parte de nuestra vida cotidiana y que esté mucho más presente en la vida de las personas, ¿no? En nuestro día a día y que su precio sea mucho más accesible. Gracias, Antonio. Como bien decías, ¿no? Al final hablamos de un proceso mucho más maduro, como que en comparación a la inteligencia artificial, que se está hablando tanto últimamente y que cada vez vemos más en nuestro día a día. Me gustaría hablar ahora acerca de, bueno, hay ciertos aspectos, ¿no?, que pueden impulsar la automatización, como podría ser la reducción de costes y tiempos laborales o bien la mejora de la competitividad y la productividad. En este sentido, nos queríamos también incidir acerca de la geopolítica y cómo puede la geopolítica quizás impulsar la automatización y qué otros catalizadores podrían beneficiar esta temática. Sí, bueno, lo que tenemos que ver, qué está pasando a día de hoy, vemos cómo realmente los costes laborales están aumentando muchísimo. Yo creo que vemos todos los días lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cómo hay ciertos sectores que directamente no encuentran empleados. También es cierto que las nuevas generaciones no quieren ciertos trabajos más repetitivos, por lo tanto, hay ciertos sectores que se está implementando más este tema de la robótica, la automatización, pero realmente ya no solo en Occidente, no es en Europa y en Estados Unidos que está habiendo un aumento muy fuerte de los costes laborales, sino que, por ejemplo, en China, si nos fijamos, el aumento de costes laborales en los últimos, bueno, desde el año 95, es de alrededor de un 11% anual. Por lo tanto, ya no es tan interesante producir en estos países tradicionalmente manufactureros, como han sido en los 90 o en los años 2000, es decir, quizás a día de hoy ya no merezca tanto la pena el riesgo político y el riesgo jurídico de estos países con los costes que teníamos en los años anteriores. Por lo tanto, si sumamos este aumento, esta inflación salarial, por así decirlo, con una reducción de costes dramática que estamos viendo en el mercado de los robots y de la automatización, quiere decir que es el caldo perfecto para que se implemente toda esta tecnología. Además, yo creo que también el COVID y lo que hemos sufrido con el tema de los cuellos de botella, como los microchips, por ejemplo, hacían que tardasen un año en darte un vehículo, etc., también ha impulsado mucho que se desarrolle, que crezca esta temática. Pero luego, a nivel político también, podemos ver cómo con la administración Trump comenzaron con las guerras comerciales, pero es que a día de hoy la administración Biden también, ya no es un tema de demócratas o republicanos, sino que se está impulsando a todos los niveles de forma política estas temáticas. ¿Por qué? Pues porque al final se están firmando leyes como la ley de chips y ciencia en Estados Unidos, que se están invirtiendo 250.000 millones de dólares en impulsar toda la industria de chips y de semiconductores. La ley de Estados Unidos también de reducción de la inflación, en la cual se están empezando a montar 13 fábricas de vehículos eléctricos y de baterías, con un coste medio de en torno a 3.500 millones de dólares por fábrica. Pero es que en Europa también, en abril, se firmó una ley de chips, que lo que pretende es aumentar la capacidad de Europa, es decir, doblar la capacidad de Europa de producir chips y semiconductores para 2030. Entonces, la idea es que Europa produzca alrededor del 20% de los chips a nivel mundial. Por lo tanto, lo que se intenta también es mantener la propiedad intelectual dentro de los países occidentales. Y además, algo interesante es que cuando tú empiezas a montar estas fábricas de cero, como está ocurriendo ahora mismo, es muchísimo más fácil implementar esta tecnología. Es decir, tú se piensa desde el minuto cero cómo reducir los costes y cómo automatizar toda tu cadena de producción desde el principio. Por lo tanto, como resumen, la demografía, la política y la pandemia están produciendo que estas temáticas crezcan de forma exponencial y la legislación está beneficiando en muchos sentidos toda esta temática. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Gracias, Antonio. Bueno, resumen un poco los costes laborales crecientes, los cuellos de botella que se vivieron durante la pandemia y ese impulso político, son factores que o bien han ayudado o están ayudando a implementar toda esta robótica, automatización de los procesos. Me gustaría, por otro lado, y centrándonos ahora más en aquellas empresas donde se puedan aplicar este tipo de tecnologías, ¿qué industrias o sectores veis o consideráis que podrían verse quizás más beneficiados de las ventajas que ofrece tanto la robotización como la automatización? Sí, bueno, desde AXA Investment Managers y nuestros gestores del fondo Robotech han detectado cuatro subtemáticas que son las más importantes o las que creemos que van a tener más desarrollo. La primera sería la parte industrial, todo lo que tiene que ver directamente con robótica, como hemos hablado del sector automovilístico, o los cobots, que a día de hoy, es decir, robots colaborativos que trabajan junto al empleado para realizar tareas más repetitivas o levantar pesos, etcétera. Por otra parte, la logística. Y creo que el ejemplo más claro aquí sería Amazon, como en 2012 compra Kiva y que en estos 10 años, 11 años, realmente es lo que más valor aporta de Amazon, ¿no? Cómo han sabido automatizar todas sus naves logísticas y cómo mejorar la productividad y la eficiencia de estas naves logísticas. Este es un sector que, además, también por el COVID ha crecido muchísimo porque ha impulsado mucho el e-commerce, el comercio electrónico. Entonces, muchas compañías que igual antes no se planteaban invertir en este tipo de tecnología, a día de hoy, están invirtiendo mucho dinero. De hecho, los robots logísticos están creciendo en torno a un 40% anualizado. Y por último, tendríamos todo lo que es el equipamiento, la automatización industrial de las industrias, de los sectores, como puede ser el sector alimentario, ¿no? Como muchos robots, en lugar de tener personas, ya se tienen robots gestionando los alimentos, ¿no? La segunda subtemática sería la temática de transporte. Por un lado, tenemos los vehículos eléctricos, que, bueno, ya vemos que como en Europa también se está legislando en ese sentido. Lo que se espera para 2030 es que más del 50% de los vehículos en circulación sean eléctricos o híbridos enchufables, lo cual también se interconecta con otras subtemáticas, como puede ser la de chips, como hemos comentado ya, porque a día de hoy un vehículo de combustión interna lleva en torno a 500 dólares de chips, pero se espera que para 2030 cada vehículo tenga en torno a 1.500 dólares de chips integrados, ¿no? Además de eso, tendríamos la parte del vehículo autónomo. También se ha hablado muchísimo de esto del vehículo autónomo, ¿no? De Google, pero es que realmente, absolutamente todas las compañías automovilísticas están invirtiendo mucho dinero en esto, es Jaguar, Volvo, Nissan, absolutamente todas, están invirtiendo dinero en el tema del vehículo autónomo. Si bien es cierto, es decir, se distinguen como cinco fases del desarrollo, siendo el cero la autonomía, por así decirlo, y siendo la fase 5 autonomía en cualquier entorno y momento y situación, ¿no? Pues ahora, a día de hoy nos encontramos en la fase 4, que permitiría la autonomía en algunos lugares y momentos, pues todavía queda, pues que sean capaces de interactuar ya no solo con los vehículos, sino pues con las personas que llevan esos vehículos y ser capaces de actuar en situaciones más de riesgo. Pero realmente también aquí el desafío es un poco en cómo se va a desarrollar esto, ¿no? Cómo se va a legislar en este sentido y cómo se va a implementar. Pero el hecho es que a día de hoy ya es una realidad. En tercer lugar tendríamos la parte sanitaria, especialmente todo lo que tiene que ver con cirugía robótica. Creo que muchos conocen el robot Da Vinci, ¿no? Y cómo a día de hoy ya está consiguiendo muchos hitos a nivel médico y operar varias operaciones al mismo tiempo. Entonces, esto además lo hace de una forma mínimamente invasiva, con lo cual los tiempos de recuperación, los tiempos de hospitalización se reducen a la mitad. Por lo tanto, mejoras muchísimo la eficiencia de los hospitales. También hay otras compañías como Globus Medical, que están especializadas en implantes musculoesqueléticos. Entonces, todo esto, la penetración en el sector sanitario todavía es muy baja, es en torno al 4%, pero bueno, ya estamos viendo como cada vez más y esperamos que crezca de forma exponencial en el sector sanitario toda esta temática. Y por último, tendríamos una temática mucho más transversal, que le llamamos habilitadores o facilitadores, que sería todo lo necesario para que el resto de cosas funcione, es decir, para que el resto de sub-temáticas funcione. Esto sería, por un lado, el software, que aquí, bueno, ya hemos visto como lo que ha pasado con NVIDIA, ¿no? Las últimas semanas, los últimos meses. Aquí realmente sí que compartirían, por así decirlo, con inteligencia artificial, porque muchas de estas compañías de unidades de procesamiento gráfico se utilizan para ambos sectores. Después tendría también la parte de chips y de semiconductores. Y por último, tendríamos todo lo que son los sistemas de visión, toda la parte de hardware para que funcione toda esta tecnología. Por lo tanto, tendríamos la parte industrial, la parte de transporte, la parte de sanidad y la parte de habilitadores o facilitadores. Es lo que nosotros vemos que tiene más impacto en esta temática, tiene más impacto en estos sectores. Gracias, Antonio. Como bien decías, al final es algo que ya es una realidad dentro de los procesos productivos. Por resumir un poco, dentro del sector industrial, la logística, alimentario, eso ya lo está viendo todo el mundo. Dentro del sector sanitario también hay un potencial bastante grande dentro de este sector. Y por último, y para finalizar, sí que me gustaría, y teniendo en cuenta que actualmente estamos ante un entorno macroeconómico donde las subidas de tipos de interés pueden estar llegando a su fin, sobre todo en Estados Unidos. Existe la posibilidad de que la economía norteamericana entre en una recesión. ¿Qué perspectivas tenéis desde la casa para esta tendencia a corto plazo? ¿Y cómo podría quizás afectarle los diferentes escenarios que se pudieran desarrollar? Sí, bueno, desde Action Investment Managers, y bueno, yo creo que absolutamente todas las gestoras, el año pasado lo que veníamos previendo era una recesión inminente. De ahí el discurso ha cambiado a cuándo será la recesión, o en qué trimestre de 2023 será la recesión, y de ahí se ha tornado a realmente va a haber una recesión o no. Entonces, ha ido cambiando bastante el discurso a lo largo del año. Nuestra visión o nuestro escenario base sería el de una recesión suave, quizás una recesión técnica de un par de meses, pero que realmente no va a ser un hard landing, no vamos a tener una recesión importante. Es decir, dicho esto, al final es una temática, es decir, las correlaciones a día de hoy cada vez son mayores, especialmente dentro de la renta variable. Entonces, una compañía no es inmune a lo que está ocurriendo con el resto del mercado, pero realmente si nos fijamos en qué está pasando este año, vemos como el Nasdaq está en máximos, como el S&P, realmente el 70% de toda la rentabilidad se concentra en cinco compañías, por lo tanto, está habiendo como muchas divergencias dentro incluso de los índices de qué está tirando, qué compañías son las ganadoras y cuáles no. Entonces, si nos fijamos en cómo está montada esta temática, vemos que está muy diversificada en cuanto a sectores. Ya hemos visto los sectores más clave para esta temática y realmente hay sectores muy cíclicos, pero hay sectores mucho más defensivos. Pero es que además si vemos el desglose geográfico, si bien es cierto que muchas compañías, pues por motivos obvios, están domiciliadas en Europa o en Estados Unidos, porque la liquidez es mucho mayor y la seguridad jurídica es mucho mayor, etcétera, etcétera, realmente si ves el desglose por ventas de estas compañías, están muchísimo más diversificadas. De hecho, tenemos que pensar que China es el mayor comprador de robots del mundo o que Corea, por ejemplo, es el país con mayor densidad de robots por trabajador. Entonces, realmente es una temática que está muy diversificada, no solo sectorialmente, sino también geográficamente. Además, son compañías que, como hemos comentado al principio, como es una temática que ya es una temática madura, hay muchas compañías que son de muchas capitalizaciones. Hay megacaps, hay small caps, hay mid caps. Por lo tanto, el rango es muy diverso. Pero realmente tenemos que pensar que el mayor alfa se encuentra en las mid caps. Es en encontrar esas compañías que vayan a ser las compañías punteras en el futuro. Además, este terreno es un terreno muy fértil para el Emane y para todo lo que tiene que ver con fusiones y adquisiciones. Estas compañías que empiezan a despuntar y acaban siendo compradas por una megacap, por ejemplo. Por lo tanto, vemos, como hemos comentado, un soft landing, pero que realmente vamos a vivir unos próximos años con un crecimiento escaso. Entonces, yo creo que es muy interesante invertir en este tipo de compañías que por su propio modelo de negocio son capaces de aumentar ventas y aumentar márgenes de forma sistemática. Es decir, están un poco más aisladas del ciclo económico y de los mercados y que por su modelo de negocio son capaces de seguir creciendo. Por lo tanto, en este tipo de entorno de mercado creemos que ya no solo a corto plazo, sino que a medio y largo plazo es una temática que va a crecer por encima del resto. Gracias, Antonio. Al final, hablamos de una temática que abarca muchos sectores, unos más cíclicos, otros más defensivos y que está bien diversificada. Y nada, finalmente, pues, darte las gracias, Antonio, por tu presencia hoy aquí, por hablar de este tema tan interesante y que creemos que tiene mucho potencial a medio y largo plazo y desear verte pronto. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. De entre todos los activos de inversión, Aspain11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Aspain11 Family Office Aspain11 Family Office Aspain11 Family Office Aspain11 Family Office